Vamos a ver Que bacanería Oye, se me acaba la batería del móvil, tronco Se me acaba la batería del móvil, tronco Ay, si lo tengo aquí, el cargador Si lo tengo aquí, el cargador Soy gilipollas, me he levantado Y ahora me tengo que sentar otra vez Soy gilipollas Con las motos de agua, ¿cómo se hace? ¿Cómo que? ¿Cómo se juega con las motos de agua? Sí, ¿cómo funciona eso? ¿Qué motos de agua? ¿Eh? ¿Qué motos de agua? Las motos, que son normales Pero hay que darles algún botón Para que sean de agua Ah, el R3 Vale El R3, no, el E3 A ver, ¿dónde te puedo poner? Te voy a poner aquí Justo ahí Vamos a ver ¡JESUS! ¡JESUS! Pim, 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 pom Nada Volvemos a la misma No recibe Youtube no recibe Suficiente vídeo Para garantizar una emisión fluida Advertencia Mira, aquí es lo que me pone La frecuencia de bits actual de la emisión Es de 377.60 kilobytes Es inferior al valor mínimo recomendado Lo mejor es que tenga una frecuencia de 4.500 Pensasla La frecuencia de apartaciones Est refundicios La frecuencia de bios La frecuencia La frecuencia de epic La frecuencia dehovah La frecuencia de sabor Hi, yo Planning La frecuencia all